ULTRA 1 ATENCIÓN, HAY OPERADORES ENEMIGOS CERCA DE TU POSICIÓN Ahí está todo el estudo, todavía se movió ME DIERON Puedo, aguantar mucho No puedo pelear Posición marcada, envíenlo Copiado, Phoenix 2-3 acercándose, ataque en camino Vamos con el bot Los enemigos extrajeron una caja de armas ULTRA 1, VEMOS UN PELOTON DE OPERADORES ENEMIGOS CERCA DE TI Y hasta el ponte va corriendo Sin placas valiendo para pura verga ¿Era había un guay? ¿Era en paracaídos? ¿Era? ¿Para los tubos? ¿Ahí se bajó? ¿Era jugador? ¿ULTRA 1 ATENCIÓN, HAY OPERADORES ENEMIGOS CERCA DE TU POSICIÓN Me dieron Hey, wait, 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 hey, what are you doing? No, no, no Hey, Robby No, 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 no I'm the purple dude, please I can't afford to lose my gun I'm the purple and white dude, please hit me Please, please hit me Mother Hit me Now I do as my friend for a report I'm the purple and white dude 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 Ultra 1, Atención, esa placa tiene tu ubicación marcada para los operadores enemigos Eh, sí Decían me escuchan, me escuchan, me escuchan, pero no No sé por qué no se ponen chalecos tres Mochila de blindaje aquí Ya agarró uno, ahora sí Vamos a la fortaleza Se quisieron esconder ahí, pero les llovía un putado ¿Cuál es el franco? 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 ¿Qué pasa por acá? Le dieron No Recuerda el escudo Ultra 1, hay refuerzos hostiles en camino No traigo Ay, aquí agarré una Una plaquita Ultra 1, vemos un aumento de actividad en el área, mantente alerta Me vieron Bajo fuego ¿A qué mataron? ¿Eh? ¿A adentro? Es porque yo ando acá arriba, pero hay algo en pura quema No te dejaré morir Hasta aquí Dale arma, que les quité bien los carros y los pala, wey ¡Me vieron! ¿Quién sabe? Estimulante aquí ¿Ya están hablando? Están hablando Están hablando No más esta entrada y la de la puerta Mochila de blindaje marcada ¿Tienes placas? Ultra 1, la actividad aumento en el área, mantente muy alerta ¿Aquí trae algo, Karen? Fusil de asalto aquí Fusil de asalto aquí Encontré blindaje corporal aquí Ahí se va a traer un saco Déjalo ahí para ver si me matan los güeyes Sí Encontré blindaje corporal aquí Nuestra la vista. Yo casi siento que iban pasando los güeyes, no más, ¿no? ¿Dónde está? Sí, vamos a la extracción cuando estábamos ahí otra vez, pues ya que ella se va a cerrar esta mierda. Ok, Carlos, a los perros, ¿no? Ultra 1, advertencia, el viento está aumentando, vea un punto de extracción. Yo creo que lo quebraron los bugs. Vente para adentro. ¿Eh? Ahí, Carlos, a los perros. Ahí, güey. Sí. Ultra 1, un colega fue abatido. Estás bajo fuego. ¡Viva la cegadora! Mucho peores. ¡Vamos! ¿Aquí han quebrado? ¿Aquí han quebrado? ¡Aquí han quebrado! Mira, aquel, mira. ¿Dónde está la puta tracción acá abajo? ¡Vamos por aquí! Ultra 1, hay refuerzos hostiles en camino. Ahí hay bugs, tira ahí a los perros. ¡Ultra 1, atención! ¡Dámenos aéreos en la zona de salta! ¿Eh? ¡Cancela a eso! ¿Ves mi güey que está ahí? ¡Sí, sí, sí, tira! Por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, atrás del tubo, mira. Ultra 1, cuidado. Detectamos un pelotón de operadores cerca de tu posición. ¡Por aquí! Voy hacia el hostil, ese no viña. ¡Olvídalo! ¿Ya murió? El otro güey corrió a pal cerro. Un arma personalizada aquí. Por aquí. ¡Vente al tubo! ¡Hársela a eso! ¿Arriba de dónde? ¿En el cerro? Movimiento. ¡Olvídalo! Ultra 1, atención. Hay operadores enemigos cerca de tu posición. Enemigo en movimiento. ¡Aquí está, éralo! Ya lo quebró. Ultra 1, amenaza enemiga moderada. Cerca de nuestra ubicación. ¡Falta otro! ¡Ándale! No traen, pero... De estos güey, no traen ni una perla placa. ¿A ver? Comandante Ultra 1, la radiación se expande en el área. Sugiero que vayas al punto de extracción. ¡Aquí está, éralo! ¡Aquí está, éralo! ¡Aquí está, éralo! Ultra 1, vemos un pelotón de operadores enemigos cerca de ti. Va a palestrar aquí. ¡Sí! ¡Un tínzón! ¡Va a palestrar aquí! ¡Va a palestrar aquí! ¡Va a palestrar! ¡Va a palestrar aquí! ¡Cancela eso! ¿Qué? Enemigos en movimiento. Movimiento enemigo. ¿Ya lo pidió? Enemigos en movimiento. Marqué un objetivo Atrás del tubo mira Ahí está tirado el huey mira No pues De aquí me lo quebré del tubo Allí está mira Justo en el ojo Jajaja Los putos voltzan bravos vale Ultra 1 atención, Ultra 1 atención Un pelotón de operadores está cerca de su ubicación Al disparar Un arma personalizada aquí ¿Eh? O se Se fueron Si Si ¿Qué armas trajeron estos güeyes? Y vale este güey trae de la fortaleza Trae otras 2 Mira vale No ya traigo lleno No me cabe ni una perra Traigo 8 de la fortaleza La pido La pido Déjame meto acá ahorita Ahorita la pidamos antes de que se cierre la zona Escóndete por allí Súbite arriba del tanque Aquel de frente Ahí irá Auto marcado Ahí arriba del tanque Mero si han muerto aquí en esta pinche extracción Falta varios minutos para que se cierre la zona A ver si nos quebramos otros o nos quebran Jajaja 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 Ese Jajaja Están bravos los güeyes Jajaja 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 Oye si aquí hay es güey saludos Nos fijamos Jajaja Jajaja ¿Veis Si a aquel ya ves que nos hacía falta uno Se haría este güey de acá Jajaja Jajaja Oye Jajaja Jajaja Drone bomba aliado marcado Helicóptero marcado Helicóptero marcado ¿Quién sabe? Helicóptero marcado Voy hacia la marca Helicóptero marcado Pues no se mira nada Está justo el helicóptero ahí arriba del tanque Ahí lo dejarían Vendrían a la extracción No llega ni un alma vale Ah estoy corriendo los box aéreo Aéreo Ahí ando No sé si es box o jugador ¿Dónde está? Ahí ando y marqué Por ahí andaba Iba corriendo Ahí ando y marqué Y pasó corriendo Esto no alcanzó a distinguir Bien si era box o era jugador Aquí están llegando la extracción Necesitaré balas de gran calibre Franco tirador enemigo Franco tirador enemigo Necesito munición de medio calibre Otra unión Otra unión Colegas fue abatido Estalpa con fuego Ay puta madre Me aventó un ataque aéreo El puto Me estombo Pero Zona objetivo marcada Vía libre Phoenix 23 Llega el objetivo Ataque en camino No me traigo balas Vamos a tirar la cajita Sin paro está aquí Enemigo abatido Hostiles en movimiento Enemigo en movimiento Ahí me tumbó el otro güey era Otra uno Un colega fue abatido Estás bajo fuego ¿Aquién quebraron? Ahí anda otra Un colega fue abatido Estás bajo fuego Ahí está el otro Carlos Ahí está escondido Ultra uno Ultra uno Un colega fue abatido Estás bajo fuego Si lo miraste o no Ultra uno Vemos un aumento de actividad En el área Soy franco el perro Ultra uno Un colega fue abatido Estás bajo fuego Deja la de vuelta Para ir al puerco ¿Dónde está? Está acá ¿Qué? Movimiento enemigo No pues revivió Otra uno Un colega fue abatido Estás bajo fuego Cortando abajo Cáncela eso Vente para acá irá ¿No te puedes ¿Vas a darle para abajo? Nada Nos iban a dar la vuelta Los güeyes Vamos a darle vuelta Hola Y aquí hay un perro Ah Puta Güey Tira Me tumbaron En el güey Ahí está tirado Aquí Rebate Remátenlo Remátenlo Al güey Que está tirado ¡Como estaba aquí frente! Aquí me atendó uno ¡Aquí va, aquí va, aquí va! Aquí está el techo ¿Puedes ir a la cara? ¡Acava el otro! ¡Acava el otro! ¡Acava el otro! ¡Mira donde disparas! ¡Y te dije que no era lo que iba a hacer! A ver, a ver, vamos a cantar a pedir esta. Punto de extracción marcado. Acá para la otra ya. Aquí Dino 4, llegaremos a la zona de acerricamiento. Hay que asegurarla. Andaban, andaban perro los güey con el franco. Y me maté, hombre, y al puto vos que me matas de los pandas. Ultra 1, amenaza enemiga, baja en la zona. Dino 4 en el punto de extracción. Mamadre, ¿qué es? No podemos quedarnos mucho. La chica es la puta madre. Va a tronar. No, tronó el carro. Me tronó. Pero vamos a llegar a ir al carro. Venga, acá. No hay, no hay, vente, ¿dónde estás? No hay nada No, no hay nada No sé cuántos altos para que se vaya el blaze Ya no empieza la campa Esta es la última No hay nada Un motille, cabrón, su puta madre Trépate porque se van a quedar Hoy empezó Tú, apenas acabas de empezar 70 y tantos Más fuerte Ahorita van a venir unos glidesman Ganeándose para acá Ultra 1, sólo esperaremos un minuto Ven al punto de extracción ahora Van a venir a correr, a alcanzar Tienes todo mi respeto Siempre ha sido el tiempo duro Por eso me comprometo A luchar por el equipo Se prendió la alarma Y ya vente Se prendió la alarma Se prendió la alarma En marcha De no riqueza Super 2 y 10 El primer Tienes todo Hacer En marcha Tienes Contra 1, aquí Daino 4. Nos ordenan salir de la zona. ¡Echo de los niños! Lo siento. ¿Qué? ¡La volada! ¡Para! ¡Ahí te va a salir! ¡Puedo una comp difference! ¡Ajum! ¡Jum! ¡Yo maté a Terez! ¿y aquel cuarto el mató? ya no habló